Pero tú solo sabes, amén, tú solo sabes, yo le doy la gloria por todas estas pastoras tan lindas que están aquí, aleluya, estamos aquí para gozarnos, para estar alegre, para darle verdad, como se dice, duro al diablo, amén, duro al diablo, pues sí, porque así lo quiere Dios, amén, sí te voy a hablar de Sansón, te voy a hablar de esta mujer que se llama Dalila, amén, de esta mujer que casi nadie habla porque esta historia representa pecado, amén, que aunque pasemos con lo que pasemos, aunque caímos, todo lo que nos pasa, todo lo que nosotros permitimos en nuestra vida, Él nos ama, tan y tan lindo que nos ama, el llamado que está sobre tu vida, sea como sea, tú lo tienes que cumplir, amén, ve al maestro crucificado, ve al maestro colgado en una cruz, oh, toca nuestras vidas, toca nuestras vidas, toca nuestras vidas, aleluya, gracias Señor, aquel hombre que caminó con el maestro, aquel hombre que sanó y resucitó, ahora Él dice, siempre contenta en todo lo que hay, salí con mi esposo a tener un desayuno, fuimos desayunamos, corazón, 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 que respire por ti, corazón, corazón, que haga tu voluntad, corazón, 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 que respire por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. ¡Gracias! Y las mujeres fueron testigos como mi hijo se estremecía, daba pataditas, los coros, él se estremecía bajo la unción de Dios que me tuvieron que sentar y ese niño brincaba. Allá él se vio. Y yo, Leo, no me convenció. Bueno, volviendo a la llamada, que nunca perdamos con el diablo, que el diablo siempre pierda con nosotros. En el nombre de Jesús. Si el tiempo se ha detenido para ti, cuando tú has visto que todos te han dado la espalda, que todo está en silencio, que todo está en tensión. Pasa que aquí hay un Jesús que quiere restaurar tu corazón. Ella va a ser una de las conferencitas del año que viene. Eso es un amor verdadero. Un hombre que te amó tal como eras. Y que fue el instrumento que Dios usó para dignificarte. Y yo les hablo a ustedes, no importa lo que hayan sufrido en sus vidas, lo que hemos oído de Maribel, el centurión te dijo, da la palabra desde aquí y mi siervo será sano. Y yo creo en el poder de esta palabra. Por fuera puede estar todo lindo, pero por lento está. ¿Cómo se produce una raíz? No se cierren los cielos. Escúchame bien esto. Él está diciendo a los hombres. Hombres, así como ha hablado a las mujeres, que los respeten. Pero Dios quiere que tú salgas de aquí con tu mente bien clara y con tus ojos bien en alto. Él quiere hablarte de tu historia. Es necesario que obtengas por el anillo la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro por el anillo. Dura la palabra, dura de obedecer. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud y revoluciona nuestra vida. Cambia nuestras mentes y transforma nuestro corazón. Bendice, Padre, a esas mujeres que están solas. Declararé mi libertad, oh Dios. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡El diablo tiene que irse! ¡Sataná tendrá que irse! ¡No hay no! ¡Aleluya! Vamos en esta noche, vamos a orar a Dios. ¡Aleluya! 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 Para entender Estoy sanando A hijos solos Por doquier Levante sus manos Me viste a Dios Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos Dios Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos Bendito 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 Gracias por ver el video.